Música El año 2006, Protestante Digital instituyó el premio Unamuno para distinguir a una persona o institución que en si ser de confesión protestante destacara por su contribución a la pluralidad de ideas y a la libertad de conciencia. El premio correspondiente a 2011 fue concedido a la Universidad de las Formas de Gran Canaria por su iniciativa de crear y mantener desde 2006 el aula Martín Lutero. La ceremonia de entrega tuvo lugar el pasado viernes 3 de febrero. Presentó el acto Pedro Tarkis, director de Protestante Digital. ...un pueblo que conviene su historia está condenado a la firma. Yo creo que hoy lo tomamos aquí, esta noche, el hecho de que cuando una institución, una persona como ha estado en la Universidad de las Formas de Gran Canaria reconstruye una historia desde el pluralismo y el entendimiento mutuo, esta parte creada en la sociedad mejor. Muchas gracias. Juan Antonio Monroy explicó por qué el premio lleva el nombre de gran escritor y pensador. ...con el hecho religioso. Yo creo que no. Un pensador como él, que siempre iba a comunicarnos en uno de sus libros, contra esto y aquello, no se habría dejado enmarcar en una determinada creencia religiosa. No se puede forzar y hacer un unamuno protestante. Otra cosa fue la relación de unamuno con pastores protestantes. El aula de la cintura para hacer los ritmos incluye textos epistolares que se cruzaron entre don Miguel de Unamuno y los pastores Pedro Sáenz de Villabel, Patricio Gómez, Carlos Araújo, Jorge Feña, Fernando Cabela, Aborz Araújo y otros. El caso más notorio fue el del pastor aquiliano Coco Martín, de Santa Banta, amigo de Unamuno. Cuando estalló la sublevación, Coco Martín era pastor de la Inésia Reformada Episcopal en Salamanca. El hombre fue detenido y encarcelado el 1 de agosto de 1936. Unamuno aprendió una serie de gestiones encaminadas a lograr su liberación, pero fueron gestiones inútiles. Este pastor sarmantino fue fusilado el 9 de noviembre de 1936. Cuatro días después, Unamuno escribe a Quintín de la Torre en estos términos. Han asesinado, sin formación de causa, a dos catedráticos amigos míos. También al pastor protestante. A mí no me han asesinado todavía estas bestias al servicio del monstruo. Aunque un hombre de semejante tarea intelectual, renovador de conocencias, forjador de una religión de seguidores, hondamente religioso y profundamente humano, a este hombre, el grupo protestante digital de comunicación por Internet, se cubre de honra a seguir ofreciendo durante siete años consecutivos el producto del nombre de un hombre. Gracias. 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 Y en primer lugar. Y en primer lugar, quiero dar una de gracias, por supuesto, al Comodoro. Al Comodoro y al Grupo, que con él ha hecho realidad este aula y ha permitido que a lo largo de dos años en la universidad tenga lugar y me refiero al curso de la Universidad. nichteis. que laРe,itora del Cultura se desarrollara, no siendo, imagino, excesivamente fácil, pero supo llevar adelante con un arri Lil Cu서detrio que sabemos que ya tiene y me refiero a la que para que entonces sea la vicerrectora Alejandra. No era mi propósito que no pudiéramos, por cierto, pero bueno, si eso significa que ratificamos el agradecimiento, efectivamente, así es. Y por último, a la vicerrectora actual, Isabel Pasto, porque ha sabido mantener lo que es el espíritu de este aula y lo que es el espíritu universitario. No deberíamos extrañarnos, no debería ser algo raro, no debería ser una excepción el que en una universidad pudiera haber pluralidad de ideas y que esas ideas plurales, fruto de la mente humana, que es enormemente rica y que tiene una enorme respectividad, pueda desarrollarse, pueda presentarse en un entorno, en un ambiente, que es el ambiente que todos deseamos que sea el ambiente que califica la universidad, que es el ambiente de respeto. El respeto a las ideas que permite el intercambio de las ideas. El respeto a las ideas que es el respeto a las personas. Y el respeto a las ideas que nos permite respetarnos, crecer juntos. No hay, yo recuerdo, hace poco que escuchaba en la conferencia de un, bueno, de alguien muy conocido por todos, que es Serrana Díaz, que estaba hablando en un entorno de innovadores y en un momento determinado del tiempo, no hay que mirar raros, no hay que enterrar. Y yo creo que en este caso no hay pensamiento raro, porque puede haber porque enterrar. Yo creo que todo lo que se hace honradamente, todo lo que se piensa con honradés, y con honradés me refiero con honradés mental, se piensa porque honradamente nuestro pensamiento nos lleva, nuestro conocimiento nos va a llevar, nos va a llevar todo, y esto lo queremos compartir con los demás, y los demás, estén de acuerdo o no, son capaces de escuchar. En este sentido yo creo que es algo que nos hace enormemente humanos. A mí me gusta decir que los seres humanos, a diferencia de otros animales, no es que simplemente seamos capaces de hablar, que sí, seamos capaces de hablar. Creo que somos los únicos animales en el reino natural que somos capaces de hacer algo, que es negociar, que es sentarnos, que es ponernos a comunicarnos para, siendo, teniendo ideas distintas, poder llegar a acuerdo. Llegar a acuerdo de convivencia y llegar a acuerdo de crecimiento. Por eso, aunque evidentemente no es lo adecuado, en esta universidad sí tenemos unas aulas de cultura, aulas de cultura que han ido creciendo, y que nos están permitiendo progresivamente ponernos en contacto con muchas ideas, muy diferentes ideas, de diversos tipos de ideas, y además, lo que es más importante, abierta a toda la sociedad. Toda la sociedad de Gran Canaria está invitada siempre a nuestras aulas, y en este sentido, desde las aulas musicales hasta las aulas de crecimiento, están abierta. En ese sentido, pues decir, bueno, yo creo que iniciativas como las que tuvo el profesor Urbana, me parece que son iniciativas que de alguna manera nos facilitan el que digamos y podamos sentirnos ante ello. Es decir, que tenemos una universidad que es plural, que es tolerante, y que permite que las personas nos encontremos para hablar y para que sean juntos. Y en ese sentido, seguiremos trabajando, seguiremos haciéndolo, y por supuesto, muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos los que están aquí por querer acompañarnos. Yo creo que es una noche fría afuera, pero dentro, caliente, en el sentido de que estamos todos compartiendo. Pues aquí una alegría, es una alegría de ver estar. Recompensa de alguna manera. No esperaba, pero al menos si les ha decidido. Muchas gracias. Se pidió en el uso de la palabra el arquitecto catedrático Enrique Solana, catedrático de la arquitectura y director del aula Martín Lutero. Para la organización de actividad cultural y la vicelectora en su momento, la doctora San Juan, que es un momento de la vicelectora y que tiene el paso de confianza para la creación del que habla y los tiempos que era el rector Juan Lutero. También el rector de César, los otros le dan a mis compañeros de gobierno a la arquitectura. Y tengo que agradecer a las personas que el director, pues, continúa diciendo, yo soy el corazón, pero hay un cerebro también, que es la que es la secretaria de la obra, la prendería a mi arte y a mi hermano. Es mi esposa quien fue la que tuvo inicialmente la inquietud de plantear una obra de los proyectos de esta carácter. Yo como tengo Mancares, pues, soy Manichabarán, pues, me motorizo y asumo, pues, estos momentos de gloria que tenemos aquí. Y de esta parte, protocolaria, presentó Juan Antonio Monroy, la conferencia El trágico sentimiento religioso de Unamuno.